bienvenidos como están no sé si les he comentado pero si me siento el carro tengo siete meses buscando un repuesto y yo sé que a ustedes no les importa eso siete meses descubriendo que en este país cuesta lo mismo viajar parado sentado en un autobús siete meses descubriendo que el que va sentado lo tratan mejor que el que va parado los conectores se consideran parte de la teoría tiempo y espacio de este un autobús o una camioneta llena de gente y el colector desde abajo mira rapidito se le agradece lo que tenga el centro roaster para otra para que haya espacio para que entre más gente que está subiendo por favor se le agradece para lo que está en atrás se le agradece 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 pero tú en la camioneta en el autobús conseguiste el espacio justo donde te sientes cómodo donde puedes estar agarrado tu tubo y tienes un asiento afincado aquí en una nalga te haces el loco para que el colector no te mueva de ese sitio hasta que se decide el pagón de autobús fue con la buena rueda se trabaja que está entrando más gente para que la gente que pega el autobús pues tú por fin te ruedas hacia atrás en ese momento empieza a subir gente por la puerta de atrás el autobús mi gente lo que está en atrás se le agradece que se rueda un poquito hacia adelante que está entrando gente por la puerta de atrás epa gordo que pasó a mi coche le ruedas después un poquito para adelante se le agradece se le agradece se le agradece se le agradece y si no a la hora de cobrar son un fastidio tú estás tranquilo en tu autobús te lo recuesta una y otra vez de repente pasa una y otra vez y tú te sientes incómodo que pasó esta vez no me lo recortaste lo sentí extraño pues si no consigues puesto te invitan a sentarte allí donde está la tapa del motor yo nunca lo hago hasta esta semana que venía muy cansado gracias 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 oye santo lo que esté caliente papá cuando subes y consigues un asiento vacío te sientas en eso normalmente ves que viene la mujer y te arrimas al lado de adentro para que ella se siente más justo donde va el caucho donde no te cabren las piernas y quedas trancado quedas atrapado en la camioneta la mujer que se acaba de montar es tan gorda que debería cargar un cartel aquí abajo que dice anchilarga para remate cargó un muchacho al rato el muchacho se calla a los 10 kilómetros te provoca comerte tu galleta que llevas para el viaje claro y la mamá nunca le dice nada y el muchacho se come tu galleta y eso sin contar que en los terminales de venezuela te persiguen pero 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 y ni 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 hable de todos los vendedores que se montan en el autobús el tosto y el agua esto que el caramelo de coco por diez bolívares lleva los dameros por bolígrafo por los cruzadas por bolígrafo la cosa está tan difícil que esto ya me monté en una camioneta en donde el colector era el mismo que vendía estos toques a veces consigues unos asientos que son reclinables y te emocionas y dices, ese es el mío, por fin tengo un asiento donde voy cómodo y resulta que cuando te sientas el asiento está partido y te toca ir todo el viaje así los choferes y colectores de este país asumen que a ti te gusta toda la música que a ellos les gusta un vallenato a todo volumen, con un bajo que te retumba en todo el cuerpo ojo, y a veces a tu lado no solamente va la gorda que tiene las nalgas grandes sino que a veces va el que se queda a dormir y se le sale la baba viejo a ver, a quien le ha tocado ir con una buena cantidad de maletas, le toca ir parado y adicionalmente a eso se tiene que encalarrar el chofer manejando a 120 que el motor va agarrando una cantidad de curvas para, para poco a poco yo, poco a poco que voy aquí vamos de paseo en un carro feo con cuidado, con cuidado que vamos aquí en un carro feo los grandes cambios que se da en un país también viene por los servicios que se prestan entre la sociedad todos nos gustaría viajar un poquito más cómodo nos gustaría ir con aire acondicionado, un autobús que nos prestaran un buen servicio que nos trataran bien que nos lleven a buena velocidad que no decidan si vamos a estar o no vamos a estar vivos que podamos decidir si queremos viajar a 120 o a 130 o queremos sencillamente ir a 80 es importante cambiar pero también tenemos que cambiar todos que nos respetemos unos a otros en la unidad que el colector no me agarran el nalto por favor oye si te gusta el video te invito a que lo compartas que te suscribas en nuestro canal grabamos toda la semana los miércoles y domingo tenemos siempre un video nuevo para ti dejo un comentario cuéntanos algo que te haya pasado en un autobús que nosotros lo estamos copiando aquí gracias por participar con nosotros nos vemos pronto y no se le agradezco a que te haya en el centro lo hace para trapo tú estás tranquilo tú estás tranquilo tú estás tranquilo tú estás tranquilo el tonto bus cuando su vehículo sigue un asiento vacío te sientas cuando su vehículo sigue un asiento vacío no te sientas la mujer que vive la mujer que se acaba de montar es que eres 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 la cosa que estás difícil donde señor 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 uom 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 ahora sale ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!